Pero si bien es cierto, en mi caso me he dado cuenta que el Estado mexicano lo que menos le interesa es buscarlos y buscarlas. Hay que mirar a la sociedad internacional, a las instancias internacionales, que aunque sabemos que están rebasadas por tantas violaciones en todo el mundo, pero no podemos dejar de lado para que nos brinde un poco de esperanza de que el Estado mexicano haga lo que tenga que hacer. Si bien es cierto que han sido 10 largos años de espera, la esperanza es cada vez alimentada en mi corazón a cualquier respuesta. Lo que quiero es llegar a la verdad, poder accesar a la justicia, y que jamás, jamás se vuelva a repetir este hecho y esta tragedia que vivimos miles y miles de familias. ¿Qué sucedió con Daniel, Diana Iris? ¿Qué es lo que sabes? ¿Hasta dónde has podido saber lo que pasó con tu hijo? Daniel sale un miércoles 21 de febrero del 2007 a trabajar con un empresario de La Laguna que se dedicaba a extraer mármol y a exportarlo, y sale a trabajar y va rumbo de la ciudad de Ramos Ariste a Paredón, Coahuila, donde extraían mármol, la empresa del empresario. Desaparece junto con estas dos personas en el tramo carretero, Ramos Arispe y Paredón. Se apagan los celulares y no volvimos a saber nada de ello. Marcela, en el caso de Cosmumberto Alarcón Valderas, tu hijo, ¿hasta dónde sabes lo que pasó con él? Pues, hasta ahorita no sé nada, porque no tiene ninguna investigación, pero él sale de la casa el 5 de mayo, sale a trabajar de cerillito. ¿Qué edad tiene tu hijo? En ese tiempo que desapareció, tenía 16 años. ¿Y ahorita tiene? Va a cumplir 23 años. Va a cumplir 23, tenía 16, jovencito. 16 años. Y va a cumplir 23. Así es. Y trabajaba de cerillo. Ajá, una tienda comercial, City Club, en Torreón, Coahuila. Este, él sale, aproximadamente tres y media, se despide de su tía, que vive a un lado, llega a la tienda a trabajar. Más no sé si fue en el trayecto de trabajo a la casa, o de la casa, de la casa, bueno, más que nada fue del trabajo a la casa. De regreso. Ajá, de regreso. ¿Puede hablar con la gente de su trabajo? Sí, de hecho me negaban, me negaban que había ido a trabajar, porque ese día no hubo clases, y ese día, es que él estudiaba y trabajaba. Entonces, este, me negaban que él había... ¿En la tienda? Ajá, me negaban que había, que había entrado a trabajar. Entonces, este, una empleada de limpieza fue la que corroboró la información, dijo, no, él sí vino a trabajar, él estaba aquí trabajando. Fue cuando ya los empleados, pues ya no pudieron negarse a que él había presentado a trabajar. ¿Por qué negaron eso? No lo sé, no, más nunca investigaron, a mí no me quisieron decir nada, las autoridades no, hasta ahorita no investigaron nada. ¿En qué tienda trabajaba tu hijo? En City Club de Torreón, Coahuila. ¿De Torreón? Ajá, él me contesta el teléfono, bueno, estuvo, se desconectó a las 5.40 del Facebook, a esa hora se desconectó. ¿De la tarde? De la tarde, ya para la... ¿Y tuvo comunicación en Facebook en esas horas? Estuvo platicando con una amiga de él. O sea, normal, hasta las 5 y pico. Nada más no, el comentario que le dice a su amiga, le dice, tengo algo muy importante que decirte, y ese fue el último comentario, más ella ya no le contesta. Entonces, este, hago la denuncia, puse la denuncia, o sea, rápidamente, o sea, no me tarde ni mucho, pero pues hasta ahorita no, no tiene nada. De hecho, yo tengo su Facebook, su contraseña, o sea, yo puedo entrar, tenía acceso a todo eso. Sale una imagen, muy preocupante, el 13 de julio, del... no, el 9 de julio del 2013. Es una... una calavera con una pistona en la frente, o sea, le cambiaron su perfil. O sea, es lo que a mí me preocupa, y las autoridades hasta ahorita no han hecho nada. Les di toda la información, les di acceso a las... a la cuenta de Facebook. ¿Quién podía entrar a esa cuenta? ¿Tú y tu hijo solamente? Nada más yo y mi hijo. ¿Y tu hijo pudo haber cambiado su perfil? Si solo tú y tu hijo tenían acceso a eso. No creo. No creo porque... ya hubiera buscado él el modo de comunicarse conmigo. ¿Estás segura de eso? Sí, segurísima, porque él tenía mucha comunicación conmigo. Teníamos mucha confianza entre nosotros. ¿En abril del 2013 cambia de imagen? El 9 de julio del 2013. De 2013, 9 de julio del 2013. Tenía su foto personal y la cambió, y se cambió, o alguien la cambió, por una calavera y una pistola. Ajá, que se está apuntando a la cabeza. O sea, y las autoridades, o sea, les di todo. Y no, hasta ahorita no han hecho nada. Al respecto, pues, me dijeron que lo iban a mandar a estudio, pero pues no, hasta ahorita no me han dado ninguna respuesta. Estamos, Michael, frente a la historia de Marcela, con lo que nos cuenta de Cosme Humberto Alarcón Valderas, este joven de 16 años, en ese momento tenía 16 años, y que, bueno, pues, hasta aquí es lo que tú has podido saber de su desaparición. No has sabido más de entonces a la fecha, salvo este capítulo del 2013, que, pues sí, ciertamente es muy preocupante. Y lo que nos cuenta Diana Iris García, también, de una persona. Daniel Cantú, ¿tu hijo tiene en ese momento qué edad, Diana? Desaparece, tenía, contaba con 23 años. Acababa de regresar de la carrera de ingeniero industrial, y ahorita ya cuenta con 34 años. Tenía 23 y ahorita tiene 34 años. Michael Chamberlain, estamos hablando de, pues eso, jóvenes, ¿no? Jóvenes, un ingeniero industrial, un chico que trabajaba de cerillo en esta tienda, jóvenes que estaban haciendo lo suyo y que de pronto desaparecen. ¿Hay alguna idea del tipo de cosas que ocurren con los desaparecidos que nos pueda ilustrar, que nos pueda medianamente hacer comprender el fenómeno que es? O sea, ¿qué hay detrás de estas desapariciones, estas inexplicables desapariciones? A ver, primero, creo que es importante entender el grado de control que los Zetas tenían en su momento en el territorio de Coahuila. En la comunicación, los ejemplos que ponemos de Allende y la cárcel de Piedras Negras es justamente para ilustrar cómo tenían un control absoluto e impune para cometer todos estos crímenes. En el caso de Cosme, él desaparece en el 2011, que es el año donde más desaparecidos hay. Y también es el año pico donde más ejecuciones hay a nivel nacional, un año antes de las elecciones. En ese momento, los Zetas estaban intentando arrancarle el control al cártel del Golfo para quienes trabajaban y deciden independizarse. Y están buscando, y esa es una hipótesis, por muchos medios, conseguir jóvenes para la leva. Hay muchos jóvenes como Cosme en esos años, no solamente en Torreón, sino en otras partes del estado, que desaparecen con estas características. En el caso de Daniel, es el caso más viejo que tenemos. Él es del 2008 y el contexto era diferente, porque ahí todavía no había presencia del cártel del Golfo, era la presencia del cártel de Sinaloa disputándose con el cártel de Juárez. Estaba más bien el grande como jefe de plaza, que ahora está detenido en Texas. Y sucede en un contexto de confrontación entre el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, por el control territorial. Y Torreón siempre ha sido un lugar de disputa de los cárteles por su lugar estratégico, geográficamente hablando. En el caso de Diana y de Daniel, nos arrojan que probablemente de Ramos a Lispe lo llevaron hacia la zona de Torreón. Es la zona que más desaparecidos tiene, la zona de la laguna. El estado, aunque es muy grande, es poco poblado, tiene dos millones y medio de personas. La pregunta sería, perdón la crudeza, Michael Chamberlain, la pregunta sería, ¿para qué llevárselos? Mira, hay testimonios de enfrentamientos en lugares como Moncloa, por ejemplo, entre el ejército y Zetas, y quienes señalan, quienes han visto estos, quienes atestiguaron estos enfrentamientos, hablan de muchos jóvenes armados, jóvenes armados que bajaban en camionetas, con armas largas que se enfrentaban, muchos de ellos eran asesinados, perdón por la crudeza, y después eran, se limpiaba la ciudad, recogían los cuerpos y se los llevaban. Este tipo de cosas sucedían a plena luz del día en Coahuila. O sea, llevar jóvenes para obligarlos al sicariato, para obligarlos a enfrentar involuntariamente a nombre de un cárter. Sí, sí, tenemos testimonios de algo muy similar, en el caso de migrantes que también son secuestrados en el camino. Hemos recogido testimonios de migrantes hondureños, por ejemplo, que logran escaparse después de dos años de estar trabajando para el crimen organizado, cruzando droga, solamente haciendo eso, cruzando droga. En algún momento se liberan, se regresan evidentemente a su país, no quieren saber nada. Obligados a hacerlo. Obligados a hacerlo, lo cual nos confirma que sí hay un esquema de trata en muchos de estos casos.